Alba Lucía, hablemos de la gente que vino a la INICIP, hubo muchos trabajos, ¿cómo fue la asistencia? Bueno, estamos felices, felices porque esta INICIP ha desbordado todas las expectativas. Esperábamos 900 personas, nos han llegado 1.150 personas de diferentes países como Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, Gran Bretaña, Estados Unidos. Estamos felices, felices porque por fin este evento tiene la connotación que la Universidad Antioquia quería. Bueno, a nivel de Colombia, ¿cómo estuvo la asistencia de otras ciudades? A nivel de Colombia vinieron de todas las entidades que tienen Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vinieron de todos los departamentos, de la Universidad de Caldas, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Pasto, de la Universidad del Magdalena, de las universidades de la Salle de Bogotá y la Salle de Medellín. Estuvimos muy, muy acompañados y nos tiene, pues, estamos felices. Bueno, Alba, a nivel de trabajos presentados, ¿dónde estuvo la mayoría de los temas concentrados? Bueno, nosotros teníamos 20 temáticas. Recibimos 626 trabajos. Aceptados. En realidad recibimos muchos más, pero hubo un filtro muy exclusivo ahora para sacar lo mejor de la investigación pecuaria en el país. 626 trabajos. Bueno, Alba, a nivel de la convocatoria, dentro de dos años, ¿cómo está el tema? Ah, pues hay que empezar a trabajar desde ahora. Hago un llamado a todas las entidades que tienen Facultades de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Pesquera, Ingeniería Acuícola, Ingeniería Ambiental, para que se asocien a este llamado y trabajemos todos en pos del bienestar agropecuario. Juan, la asistencia este año al ENICIP fue de todo un éxito. Hablemos como de las apreciaciones que tiene el público acerca del evento. Los comentarios han sido en general excelentes. Toda la gente, pues, con la que he conversado ha estado muy contenta en general con la organización. La participación fue todo un éxito, como vos lo comentabas. Es de todos los ENICIP que hemos hecho, tal vez el que ha obtenido, pues, la mayor vinculación, inclusive, del sector comercial y de las universidades. ¿Hay algún tema en general que la gente estimó más conveniente, más importante? Pues, el tema central fue bastante novedoso. Inclusive, en particular, para mí, yo aprendí mucho de algo que resulta siendo muy importante, sobre todo, pues, al portal del nuevo TLC que está firmándose con Estados Unidos, ¿cierto? Porque es un tema que ya se viene trabajando desde hace muchos años en Europa y, de hecho, trajimos algunos conferencistas invitados de allí, otros de Norteamérica y de Suramérica, que ya están a la vanguardia, pues, de esta temática, a la que me parece muy pertinente, pues, que todos nos vayamos permeabilizando. Eso le quería preguntar, ¿estos participantes que vinieron de otros países, qué percepción han tenido? Ellos también han estado muy contentos. Precisamente, el día de ayer, tuvimos la oportunidad, pues, de salir con ellos y platicar y compartir y ellos han estado bien impresionados, no solamente acerca de la ciudad, de su gente, sino también de la calidad técnica y científica del evento. Bueno, a pesar de que vino mucha gente, pues, muchos se perdieron del evento. ¿Qué les podemos decir a estas personas que no tuvieron la oportunidad de venir al ENISIP 2011? Pues, que el ENISIP es un evento que se ha consolidado muchísimo y que se va a seguir celebrando cada dos años y cada vez va a tener temas revolucionarios, en el sentido de que son temas novedosos, son temas de actualidad y que esperamos seguir contando cada vez más con todos los departamentos, con el país y hacerlo parte como de la agenda de todas las academias y también del sector productivo y, ¿por qué no volverlo un evento cada vez más internacional? Bueno, Juan, felicitaciones y adelante con el otro ENISIP. Muchas gracias, muy amable y gracias a ustedes por escuchar la entrevista.